Autoridades educativas y municipales de Ciudad Fernández inauguraron la obra de construcción de una aula didáctica en el jardín de niños Freida Kahlo, ubicado en el ejido Los Llanitos, una obra de gran necesidad para la comunidad estudiantil que beneficiará significativamente a todos los niños del plantel. La obra de construcción de una aula consistió en la colocación de estructura regional, dimensiones de 6 por 8 metros y cuenta con protección de ventanas, puerta, instalaciones eléctricas y pintura acrílica lavable, el mobiliario de siete mesas para preescolar, 28 sillas, además de un escritorio para el maestro y su silla, además del pizarrón. A nuestro señor presidente, como a todos los que formaron parte de poder lograr construir nuestra aula, ya que es una herramienta para las generaciones futuras de los niños de la colonia, para que puedan desarrollarse mejor, ya que nos hacía mucha falta. Le damos las gracias por voltearnos a ver, por hacernos caso, ya que pues sí, yo soy presente de todo el trabajo que nos costó. En su mensaje, el presidente municipal, Marco Antonio González Jasso, expresó que es un gran día para Fernández y para la educación, pues en su gobierno se trabaja para que los niños tengan mejores oportunidades y condiciones para desarrollarse rápidamente en su proceso educativo. De los llanitos, esta comunidad que significa la extensión de Ciudad Fernández, Ciudad Fernández viene para acá, comentaba con mis compañeros como en el futuro de nuestro municipio, en el futuro cercano, está la atención a esta parte de nuestro querido municipio de Ciudad Fernández. Hasta acá deben venir los servicios municipales, hacia acá debe venir el embellecimiento, porque hacia acá está creciendo nuestro municipio. Los servicios también, como el agua potable, verdad, que eran una limitante para crecer, ya no lo son, se están descubriendo otras formas de tener agua en esta otra parte a través de comités suburbanos de agua. El coordinador de desarrollo social municipal destacó el trabajo interinstitucional para lograr esta obra. Hacer todos los trámites ante el cabildo para lograr el acta de donación, porque era un requisito primordial que nos solicitaba la CEGE y el Instituto Educativo de Infraestructura Educativa. Entonces, gracias a todo eso, se logró la obra. La maestra, pues también le dio parte de la obra, pues el acta de donación que ahora sí ya la tenemos en nuestro poder. Para esta construcción se aplicó una inversión de 617 mil 450 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.